¿Qué está pasando? Fuera sople el viento, fuera está lloviendo, un aullido aterrado. Y te observo mientras duermes, respirando dulcemente en la calma de esta habitación. Y te observo mientras duermes en la calma de esta habitación. Quiero besarte en la mejilla, no creí que me moría, se rompía este pobre corazón. Quiero besarte, tengo miedo a despertarte. Entro en tu sueño y te grito desde lejos, que te quiero en solo un segundo. He comprendido lo que importa y lo que no. El fin del mundo, la tormenta, el dolor. Quedan muy lejos de esta habitación. Fuera sople el viento. Fuera está lloviendo, un aullido aterrado. Pero un susurro nos envuelve, nos abraza lentamente, como un mantra conocido por los dos. No son fantasmas, es mi espíritu el que habla. Entra en tu sueño y te grita desde lejos. No son fantasmas, es mi espíritu el que habla. Los malos presagios, las envidias, las intrigas que complican nuestras vidas. Quedan, quedan, quedan muy lejos de esta pompa de jabón, nuestra burbuja de amor. Sube por el cielo, más allá del universo. Sube y estalla en tus sueños. 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 Sube y estalla en tus sueños.